Agua sucia Aceite Olas de lodo ¡Wow! Creo que hemos aprendido a dominar esos charcos Sí, creo que pasará mucho tiempo hasta que controlen otra vez este estacionamiento ¡Consigan un trabajo, charcos! Tienes fuego en el vientre, maní ¡Hola, Laser! ¡Aguarda! ¡Mis entidad! ¡Wow, wow, wow! ¿Cuál es tu problema, Laser? Vagabundos mugrientos, salpicaron lodo sobre mi divercarro Podría aplastarles la cabeza, pero debo pintarme las puntas del cabello Llenan una hora, así que mejor que mi auto esté radiante cuando regrese Laser no debería ser tan apegado a los objetos, ¿no te parece? ¡Claro! Pero no quiero que me muelan la cabeza, la verdad Así que mejor vayamos a buscar la manguera, viejo Hola, señor Miar, ¿podemos usar esa manguera? Lo lamento, mis queridos, esta manguera no moja, es solo una compañera de ejercicio y mi archi enemiga ¿Qué tal aquella manguera? Ah, sí, pero sale algo de allí, algo jabonoso ¡Qué aroma tan extraño! Oye, deja de olerlo todo y vámonos Lo siento, soy un ser muy nasal ¡Uh! Muy bien, la vemos a esta chica sucia ¡Tú eres una chica sucia! ¡Cálmate, viejo! Mi madre es una chica ¡Sí, vamos, corre! ¿Estás bien, Piqué? No dejes que te falte el respeto, muchacho Esto se está poniendo raro, ¿qué tal si volvemos y limpiamos el auto? Oye, Picle, ¿dijiste algo? No, solo me pondría a trabajar en la parte trasera Oye, viejo, tiene rayones ¡Ey, Picle, nosotros hicimos estos rayones! ¡Llegó la hora de gritar! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Esa bola de fuego en el cielo! ¿Por qué me queman los ojos? Gracias, señor Es un placer ¡Cuidado, Picle! Está bien, manija, no creo que sea alguien para temer ¿Cierto, hombre, Alto? ¿Son mis padres? No, yo creo que no Ah, no, 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 no funciona así Lo siento, tal vez no lo notaron, pero estoy un poco confundido Bueno, así un minuto, tú no tenías rostro y luego... ¿Qué? ¿Laser? ¡Qué le hicieron a mi auto! ¡Eso es agradable! Oye, ¿estás bien? ¿Qué le pasa a tu voz? No me pasa nada, pero ustedes arruinaron mi divercarro ¿Mi nombre es divercarro? ¡Y también habla! ¡Guau! ¿Por qué no me quiere? ¡Aaah! ¡Mira, mira! Está bien ¡Laser solo es muy tonto! ¡Mani, acércate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! Esta cosa no es un auto, hombre ¡Es apenas un auto, bebé! Lo trajimos a este mundo Ahora lo cuidaremos Siempre he sabido que criaríamos un niño juntos Bien, te tengo buenas noticias Mira, estar vivo no es fácil Pero te llevaremos por la autopista de la independencia Sí, somos expertos en estar vivos y eso No puedes soportar el sol todo el día ¡Toma esto! Esto es un alivio Sí, cualquiera que sea alguien tiene párpados, viejo Y los párpados son solo al comienzo Nunca se sabe cuándo necesitarás anudar una corbata Si debes casarte ¡Suscríbete!